Voy por el mundo predicando el evangelio De mis sermones y mis cantos con mensaje A los perdidos sin Cristo los oriento A los caídos ayudo a que se levanten La palabra del Señor que he predicado Yo sé que nunca ha de retornar vacía Y yo lo creo porque Cristo me lo dice En su palabra llamada Santa Biblia Este mensaje que yo llevo en la palabra Y lo llevo por mandato de mi Cristo Ay de mí, si no anuncio el evangelio ¿Qué cuentas le voy a dar a Jesucristo? Ay de mí, si no anuncio el evangelio ¿Qué cuentas le voy a dar a Jesucristo? Yo sé que iré caminando y llorando Mientras vaya esparciendo la semilla Más volveré al final de mi camino Con regocijo trayendo mis gavillas Este mensaje que yo llevo en la palabra Y lo llevo por mandato de mi Cristo Ay de mí, si no anuncio el evangelio ¿Qué cuentas le voy a dar a Jesucristo? Ay de mí, si no anuncio el evangelio ¿Qué cuentas le voy a dar a Jesucristo?